¿Qué tiene hoy para mí, Mariano? Recién llegó de multivídeo. Gracias. Hasta luego. Hola, Tomás. Hola, miña. ¿Qué tal, mis hortensia? Hola. ¿Me lo notas? Sí. ¿Mariano? ¿Mariano? Sí. ¿Cuánto es lo de hoy de la niña Camila? Ocho. Ocho. No me digas que venís a comprar libros porque no te lo creo. No. Entonces me estás siguiendo. No quiero que te vean por aquí. Dame ese paquete. Dame ese paquete. No es pólvora. Es un libro. Sí. Pero hay libros y libros. ¿Vamos? Ah, Ignacio. Solo quiero protegerte. Eso es todo. Bueno. Entonces, acompáñame a casa. Vamos. Carmen. Carmen, me voy a casa con Ignacio. ¡Sola! No hay cosa más triste que emigrar. Salir de su país violentamente, sin quererlo, sin haberlo pensado, es un tormento que nadie puede sentir sin haberlo por sí mismo experimentado. La inmigración es la muerte. ¿Hasta cuándo me vas a tener atormentado? Estoy leyendo Echeverría para vos y no escuchaste nada, ¿verdad? No, yo te abro en serio. Fijemos la fecha.